Para ingresar a una reunión a la que te han invitado, lo que deberás hacer es loguearte en Zoom con tu usuario de LAR y contraseña. Luego harás clic sobre el icono que dice entrar. Allí deberás ingresar el ID de la reunión que te fue proporcionado y también tendrás la opción de cambiar tu nombre antes de ingresar. Podrás cliclear en las opciones conectar sin audio o conectar sin vídeo para entrar con el audio y el vídeo desactivados. También puedes cambiar tu nombre una vez dentro de la reunión. Para ello debes ir a la parte de participantes. Sobre tu nombre harás clic en el botón más de color azul y seleccionarás la opción renombrar. Otra manera de ingresar a una reunión será mediante el enlace que te proporcionaron, pero para ello deberás haberte logueado previamente.